Domingo de pasión, domingo de pregón, de un texto que anuncia una nueva semana santa, la de 2023, y que este año tendrá la firma del cofrade comunicador Fernando Pérez Cabrales. A las 12 menos cuarto de la mañana comenzará este acto con el pequeño recital de marchas elegidas por el pregonero, Soledad, Lágrimas y Eceomo. Tres composiciones ligadas a la vida de este cofrade y las tres iglesias de su entorno familiar, San Francisco, San Antonio y por supuesto San Pablo. De nuevo el pregonero ha elegido a su presentador, que será el periodista de Diario de Cádiz, Pablo Manuel Durio. Una de las novedades será la disposición del atril, que estará en el centro del escenario. Otro cambio ha sido que el pregonero ha elegido a las personas que sonrarán el escenario, que este año será el equipo de mayordomía de la cofradía de Eceomo, dirigida por Jesús Sabona. Antes de llegar al Gran Teatro Falla, Pérez Cabrales visitará la Chicofradía del Carmen y después recogerá el texto del pregón en la iglesia de San Pablo, donde habrá dormido desde el sábado a los pies de María Santísima de las Angustias. La entrada en el teatro será libre hasta completar el aforo y en el hall recibirá a los asistentes los guiones de la Hermandad de la Paz, Sanidad y la cofradía de Caminito, que este año celebran efemérides. Un año más, esta casa, Onda Cádiz Televisión, emitirá en directo el pregón de la Semana Santa de Cádiz y lo hará a partir de las once y media de la mañana con la conexión desde el Gran Teatro Falla para llevarles el texto y la voz del pregonero de la Semana Santa de Cádiz, Fernando Pérez Cabrales.